Nieto oculto Se dice que el diablo nació en Alhue. Esta es una de esas premisas folclóricas que ronda el imaginario del Alhuino tradicional. Si somos exhaustivos, respecto a este tema, son variadas las historias y leyendas que incluyen al Señor de las Tinieblas como actor principal y movilizador no solo de los conflictos, sino de los temores latentes de quienes se desenvuelven en el relato. Si bien es posible encontrar en esta localidad historias donde el maligno es burlado, engañado y traicionado por algún huaso ladino, las que predominan y marcan los mitos fundantes de la comuna apuntan a lo más oscuro y temible de este personaje. El pasado de Alhue más recordado es el de la minería, siendo el 1739 en donde se descubre un importante yacimiento de oro, y en el 1755 el sector es nombrado Villa San Jerónimo de la Sierra de Alhue. Dado que durante este periodo se generó una fiebre del oro, desde ese entonces y hasta hoy en día, se dice que esta excitación es lo que atrajo al Señor de las Tinieblas, como si la avaricia, la lujuria de los antiguos burdeles, el alcohol y las fiestas desenfrenadas fuesen el caldo de cultivo para el florecimiento de los pecados y mal que tanto desea de nosotros el antes nombrado. Ahora, como suelo hacer, permíteme contarte un caso emblemático de Alhue que traspasó el relato local, un caso digno de ser analizado, recordado y estudiado por la historia de Chile, y que te quiero traer para que ahora lo conozcas. Era el año 1792, y el entonces obispo en el reino de Chile, el señor Blas Manuel Sobrino y Minayo, leía la correspondencia de aquel día. Un montón de saludos, felicitaciones y anuncios reales que poco le interesaban, pero que sin duda debía leer. Entre el montón de cartas, había una especialmente sencilla, el papel viejo pero marcado como de suma urgencia, de parte de un tal, Fray Manuel Joseph de Garay. Ilustrísimo señor, dos niñas se han quejado a mí, delatando a su padre del estupro que con ambas ha cometido. Yo he procurado consolarlas e instruirlas a fin de que, usando la más prudente precaución, eviten tanto mal. Pero han sido inútiles mis consejos y sus preocupaciones. Ellas le han dicho a su padre que me lo dirán a mí, pero este desprecia la comunicación con términos no sé si más irregulares que insolentes. Yo, en persona, me le he insinuado al hombre, y aún dándole a entender que se haría público el asunto, a los seis o siete días, volvió a quejarse a mí una de sus hijas, acusando que éste ha ejecutado lo mismo que con sus hermanas. A esto se agrega que su esposa, sabedora ya del hecho, me dice que pide el divorcio, y yo la he entretenido hasta incluir a vuestra santidad. Por lo que me hallo con el corazón entre dos prensas, si saco a las niñas del lado de sus padres, será todo un escándalo, como ya le he contado a vuestra santidad. Y si las dejo con ellos, continuará la ofensa a Dios llegando las voces de la inequidad hasta su trono. La mujer pide el divorcio, las niñas se quejan, todas lloran, y yo sin hallar qué hacer. Solo espero de vuestra santidad el remedio de tanto mal. Que nuestro Señor lo guíe. Alhue, julio 8 de 1792 El obispo, un hombre de gran poder no solo religioso, leyó todos los otros antecedentes del caso, contactándose con el fiscal de la Real Audiencia de Santiago de Nueva Extremadura, enviando así el comunicado correspondiente al juez, Juan de Dios Gacitúa, quien personalmente fue a la villa que hoy conocemos a secas como Alhue. Arrestando de inmediato al señor Santiago Barreta, por los cargos de estupro. La intervención fue contundente y rápida, llevando tanto al inculpado como a las víctimas a la ciudad capital. Ahí se conocieron las partes, los testimonios, los antecedentes y testigos que podían ayudar en el caso. Santiago Barreta, de nacionalidad suiza, un acaudalado empresario de la minería, la compraventa de metales y comercio de joyas preciosas, casado con la española Juana Putiel. Ambos padres de siete hijos, cinco mujeres y dos varones, de los cuales cuatro hijas mayores declararon haber sufrido las acciones aberrantes de su padre durante instancias nocturnas. María Dolores Barreta, la hija mayor de unos aproximados 12 años, declaró ser víctima de reiterados abusos por parte de un ser con la apariencia de su padre, que desde hace unos tres años ingresaba a su habitación cada semana. Juana Barreta, hermana de la primera de unos 10 u 11 años, manifestó ser abrazada y tocada en lugares ocultos de su cuerpo, que de acuerdo a la estatura y la vestimenta, el abusador nocturno se parecía mucho a su padre a excepción de la voz, la cual era gutural y... monstruosa. En principio, todo hacía parecer lo más evidente. Santiago era culpable de una de las conductas más grotescas de las cuales se puede ser acusado un hombre como padre. Cuando este fue interrogado enérgicamente por el fiscal y sus soldados, él insistió en su inocencia. No cedió. Muy por el contrario, reafirmó su absolución y acusó a su esposa Juana de ser la orquestadora de tales calumnias y de haber prácticamente confabulado junto a sus hijas este relato solo por celos. Que todas las mujeres de su casa lo acusaban de ser un mujeriego y cometer constantes adulterios por los cuales también se declaró inocente. El señor Santiago Barreta se describía como un modelo, alguien preocupado de sus hijas, alguien más que solo un buen proveedor, pero que estaba siendo víctima de acusaciones infundadas y una esposa peligrosa que hacía solicitudes casi impías de divorcio e independencia económica al querer quedarse con sus bienes terrenales, buscando que se la expulsara del país. Y en efecto, tanto el juez, fiscalía, abogados, obispo y la sociedad en general miraba la petición de la esposa como algo en extremo escandalosa y bastante fuera de lugar. Tanto así que, entre comillas, les hacía sospechar. Cuando se confrontó a Juana Putiel sobre estos puntos, que ahora parecían más delicados que la denuncia misma, sintiéndose ahora apuntada por las miradas inquisitivas, reculó en sus peticiones, modificando gran parte de sus primeras declaraciones. Manifestó que el divorcio fue solo una mala idea con la cual Nomi dio las consecuencias, más aún el hecho de querer quedarse con las riquezas de su esposo. De esta misma manera, apuntó parte de su acusación primera a su marido como una cuestión obra del demonio. Quizá quien obró estas barbaridades en contra de sus hijas sea el más grande de los enemigos y que habitan al güé. Cuando se hicieron las pericias, estas consistieron en la revisión de las dos hijas mayores antes nombradas por parte de dos matronas, las cuales dieron constancia de que las hijas permanecían vírgenes. Cosa que en el entendimiento de aquel entonces, si la virginidad permanecía intacta, era imposible que existiese el estupro. A esto se agregó el testimonio de una tercera hija, María de la Concepción Barreta de nueve años, quien dijo que en algunas ocasiones vio a su taitita de entrar en camisa y calzoncillos a acostarse con su hermanita Dolores y Juana. Ella lo vio entrar y salir de la habitación en donde dormían todas, inclusive cuando la puerta estaba perfectamente cerrada con llave, como si aquello que entrase en verdad no era su padre. Indicó que el terror era tal que era casi evidente el hecho de estar frente al mismísimo Satanás, más aún cuando escuchó una voz que le respondió cuando preguntó quién anda ahí. Yo soy tu padre, déjame entrar en tu cama que hace frío. Si bien en aquel entonces, tanto funcionarios de la Real Audiencia como la iglesia misma creían en las acciones del demonio sobre este caso, siempre buscaron toda respuesta lógica, ya que junto a las pericias físicas de las niñas, se revisaron las puertas y ventanas del hogar, vieron las llaves y pusieron a prueba las cerraduras y trancas, pero todo seguía apuntando que era imposible que Santiago pudiera hacer tales acciones por la noche, sin tener problemas y volviendo a dejar las puertas perfectamente cerradas. Incluso, según el testimonio de las criadas, cuando se quedaban a cuidar a las menores en su habitación, los hechos de abuso seguían ocurriendo mientras éstas dormían, además de que el entorno social describían a Santiago Barreta como un ciudadano modelo, preocupado por su familia, su imagen y la educación de sus hijas. Ahí surgieron más preguntas. ¿Cómo era posible que ocurriese a vista y paciencia de cualquier adulto? ¿Cómo era posible que los testigos de hechos reiterados y escandalosos como los que hemos mencionado, fuesen solo las niñas? ¿Cómo era posible el abuso con las hijas aún vírgenes? ¿Cómo era posible que los testimonios apuntasen a Santiago como un hombre intachable? En las actas de la Real Audiencia, disponibles en el Archivo Nacional Histórico de Chile, aún figuran las conclusiones y reflexiones del juez, fiscalía y abogados que trabajaron en el caso. Santiago Barreta era inocente de todo cargo imputado, un hombre correcto que fue calumniado por su propia esposa, que actuó cegada por unos celos irrefrenables. Las hijas no pudieron ser víctimas de abusos por parte de su padre, pero de haber ocurrido hechos como los descritos por sus hijas, no podría haber sido otro que el diablo mismo en su forma de íncubo, quien seguramente ingresó al encontrar un nicho de pecado y celos en el corazón de las mujeres en el hogar. De esta forma, la familia Barreta volvió a su hogar ubicado en Alhue, en la esquina que hoy en día se encuentra entre las calles 18 de Septiembre y O'Higgins, un lugar en donde nosotros, hoy en día sabemos perfectamente que, de haber estado el diablo allí o no, hubieron abusos, los cuales fueron reiterados y permanecieron durante años, algo que si continuó o no después del juicio, es algo que se desconoce, un caso sin lugar a dudas oscuro, pero no por sus implicancias satánicas y odiabólicas, sino por ser una clara manifestación de uno de los aspectos más repulsivos del ser humano, algo que no debemos olvidar, mucho menos negar, sino más bien recordar y difundir por su gran valor histórico, jurídico y humano. Si te gustó el relato, te invito a que revises alguna de las fuentes que dejo en la descripción del video, en donde hay detalles históricos impresionantes, además no olvides suscribirte a mi canal, darle like, comentar y compartir el video para que más gente pueda conocer este caso, con el tiempo iré subiendo más contenido de esta índole, que de seguro te interesarán. Gracias.